Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para ustedes, esperando que sea de su total agrado, pero sobre todo, de mucha, mucha ayuda. En esta ocasión, para presentarles el módulo 8 de la norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las aplicaciones. Y con este módulo, concluimos esta normatividad general. Y sin duda, información mandona, ¿no? Capítulo 11. Alcances y requisitos del dictamen de seguridad estructural. Recordemos que el gran producto de la primera etapa de la evaluación y rehabilitación de una estructura dañada es el proceso de elaboración y su producto será el dictamen de seguridad estructural. Por lo tanto, esta parte de la norma nos rige, nos orienta de cómo debemos integrar, cómo debemos generar un dictamen de seguridad estructural, cómo lo debemos integrar. Insisto, no es limitativa hacia arriba, sino limitativa hacia abajo. Es lo mínimo que tiene que incluir. Si tú, como corresponsable de seguridad estructural, quieres aportar algo adicional, la norma nunca, nunca te lo va a pedir. ¿Va? Entonces, ¿qué debemos...? Vamos a separar los dos grandes rubros. Alcances y requisitos. ¿Cuál es el alcance del dictamen de seguridad estructural? Sin duda alguna, la inspección ocular. ¿Sí? La inspección ocular se tiene que dar dentro, se tiene que dar por fuera del inmueble, con el objetivo de evaluar las funciones estructurales y el grado de riesgo en que se encuentra la estructura. Yo no sé, el grado de riesgo es muy importante, es que si hay todavía personas usando la estructura, en ese momento, si el criterio estructural te lo implica, el momento es que se retiren de la estructura. Si le grabe ese asunto. Recopilar datos técnicos fotográficos, información de la presidencia del entorno, para poder generar un juicio. ¿Ok? Recopilación de la información y presentación del dictamen son los tres grandes partes de los alcances. ¿Va? Ya en la normatividad específica, abundaré en cómo se debe integrar un dictamen. Ahorita nada más quiero citar lo que es normativo ya en su momento lo comentaré a profundidad en ese recorrido virtual, que lo he denominado diseño estructural básico para estructuras del entorno. Que no es otra cosa que evaluación y rehabilitación. ¿De hecho? Requisitos. Datos generales. Dentro de los datos generales, puedes poner los propietarios, de la estructura y de la acción asiental. Datos técnicos, puedes generar ahí, sistema de estructuración, tipo de material predominante, en general creo que serían los datos. Estado en el que se encuentran los elementos estructurales. Columnas, grupos, traves, rosas. ¿Sí? Y ahí, cuando hablamos de estado en el que se encuentra, en el que sí tenemos que señalar, tipo de daño, impacto, acóptico, y si ya lo hablaré con más profundidad en su momento, pero, pero también nos lo haré que estará más con eso. Estado en el que se encuentra, si tenemos deflexiones, los plomos, vibraciones, pronto, esas estructuras, este, podemos llegar hasta el nivel de que, de que una vibración, provoque, si está en el estado en el que se encuentra, de colapso, una vibración, que nosotros, buscamos al incorporarnos, a la estructura, que pudiéramos inclusive, llevarla a la falta, abusados con la estructura, porque, porque de pronto, te meten cada susto, para que eres padre. De hecho, señalar si los elementos arquitectónicos, o las instalaciones, participan en la compuerta de la estructura, sobre todo, sobre todo, los muros del sol, los muros, los muros, los muros, los muros, esos son, son, más, más que mantenidos. Indicar estado de conservación, y mantenimiento de la ubicación, de su instalación, es importante, la edad, de la estructura, o tanto mandón, para que nosotros podamos saber, en qué parte, se encuentra en su vida útil, dicha estructura. Observaciones, a las que nosotros, tengamos, algún detalle, que ya hemos encontrado, que tengamos que documentar. la estructura, obviamente, la recomendación es, insisto, hay tres, 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 tres posibles resultados, que tenemos que hacer, procedente, que la estructura, puede seguir en uso, sin que se le haga, ningún, ningún, un reforzamiento, procedente, condicional, que la estructura, puede seguir en uso, si, y solo si, se somete, al proyecto, de rehabilitación, del corresponsable, en seguridad estructural, que hay en uso, e improcedente, cuando ya no puedes, someterse a un reforzamiento, cuando los daños, son incrusteables, cuando nos conviene, demoler, y continuamente, ponerse a rehabilitar, llega un momento, en que, ya no es, hasta económicamente, ya no es viable, pues, vamos a ver los tres, 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 tres posibles, de resultado, como usted está mencionando, esto es colario, vale, y eso, lo manifestaremos, en nuestras conclusiones, siempre es conveniente, tener tu registro fotográfico, si llegas, a nivel de pruebas, de laboratorio, directas y indirectas, también presentarlos, en los anexos, para que con eso, concluyas, concluyas adecuadamente, tu dictamen, de seguridad estructural, insisto, esto, en lo normativo, yo lo tomo, me apoyo en él, pero agrego, otro poquito, entonces, ya es un momento, a aquellos que me sigan, en este recorrido virtual, podrán, podrán profundizar, al respecto, ¿no? ¿de hecho? y si eso no es suficiente, próximamente, sacaremos la estructura temática, de nuestro libro, de nuestro libro, diseño cultural básico, para estructuras generales, evaluación, y reactivación, ¿qué sigue? pues nada menos, que con eso concluimos, la normatividad general, y vamos a darle a paso, a la normatividad, específica, un momentito, la invitación, yo creo que ya es momento, de que se decidan, ¿cuál de los ocho recorridos, los lectores, van a continuar? yo no tengo ningún problema, en que sigan los ocho, pero, sí considero, que se pueden saturar, y esto evitará, cumplir adecuadamente, mi recomendación, es uno, máximo dos, esa es como, mi recomendación, para que los puedan, seguir adecuadamente, pues a partir de la, de los siguientes videos, se comienza a mover, el consecutivo, de los ocho recorridos virtuales, atentos, para que a partir de este momento, ya, ya sigan, elijan el recorrido virtual, y ya no sigan, en elitar a uno de ellos, como siempre, la clave será, el consecutivo, se empezará a mover, recordemos, cuáles son los ocho, recorridos virtuales, cimentaciones, concreto reforzado, acero estructural, mamposterías, madera, sismo, viento, y estructuras dañadas, ¿hecho? Pues, ánimo, porque ahora sí, llegó el momento, de trabajar, arduamente. ¡Gracias! Gracias.